Mensajes de la Virgen de Medjugorje Mensaje del 2 de Enero de 2019 Queridos hijos, lamentablemente entre vosotros, hijos míos, hay mucha lucha, odio, intereses personales y egoísmo. Hijos míos, cuán fácilmente olvidáis a mi hijo, sus palabras, su amor. La fe se extingue en muchas almas y los corazones están siendo atrapados por las cosas materiales del mundo. Pero mi corazón maternal sabe que aún hay quienes creen y aman, que intentan acercarse lo más posible a mi hijo, que incansablemente buscan a mi hijo y, de esta manera, me buscan a mí. Son los humildes y los mansos que sobrellevan sus dolores y sufrimientos en silencio, con sus esperanzas y sobre todo con su fe. Son los apóstoles de mi amor. Hijos míos, apóstoles de mi amor, os enseño que mi hijo no sólo pide oraciones continuas, sino también obras y sentimientos. Pide que creáis, que oréis, que con vuestras oraciones personales crezcáis en la fe, crezcáis en el amor. Amarse unos a otros es lo que él pide. Este es el camino a la vida eterna. Hijos míos, no olvidéis que mi hijo trajo la luz a este mundo y la trajo a quienes quisieron verla y recibirla. Sed vosotros de esos, porque es la luz de la verdad, de la paz y del amor. Os conduzco maternalmente a adorar a mi hijo, a amar conmigo a mi hijo, a que vuestros pensamientos, palabras y obras se orienten hacia mi hijo y que éstos sean en su nombre. Sólo entonces mi corazón estará colmado. Os doy las gracias.